Que fue un despeje de Celso, acaba haciendo servicio, acaba haciendo servicio, la compone Maxi Mesa, llegó, no bueno, no bueno, la que se mandó Maxi Mesa, no bueno, qué jugada se mandó ahí Maxi Mesa, y Karen muy cerca de la jugada señaló la falta, van a verla, ahí barre, evita que el balón salga. Gracias.